Bienvenidos a Cine Documento. A partir de ahora, iniciamos juntos un proceso que nos llevará más allá de nuestra imaginación. Aprenderemos a utilizar cada uno de nuestros dispositivos digitales a través de la filmación de un cortometraje que nos permitirá filmar lo que tengamos en la mente con calidad cinematográfica. Antes de iniciar este curso, te recomiendo que lleves una bitácora para registrar este proceso. Te recomiendo que sea en un cuaderno o, si lo prefieres, lo puedes hacer de forma digital. También es necesario leer cuidadosamente todas las instrucciones. Ve tantas veces como sea necesario cada episodio y, por favor, realiza tus ejercicios. Si tienes dudas, utiliza la plataforma para resolverlas. Para todos nosotros es un privilegio contar con tu participación, mucho éxito y estoy seguro que al final de este curso todos estaremos satisfechos con tu proyecto final de Cine Documento. Soy Eduardo Luz Uriaga y estaré acompañándote a lo largo de mes y medio para facilitarte la construcción de tus nuevas competencias y lograr el objetivo esperado. ¡Gracias!